Vamos y continuamos, dice... ...y pesados, que corrompidos. Es el tefetero, papáres, el tiri que lleno, papáres. Es el tefetero, papáres, por el sendero, papáres, papáres, papáres. ¡Cuál es la red! Los amigos de Reina, nos estamos vivos. ¡Ven, en la vida, la frontera y la frontera! ¡No se ve! Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ven, en la vida, vamos a ver! Que tal amante, en el baile de la silla, para el mundo para el mundo. Si la gente se va a perder su mano, sube donde te sale sube, es que no me doy. Si el perfetero no va a perder su dinero, no va a perder su dinero, no va a perder su dinero. No va a perder su dinero, no va a perder su dinero. ¡Suscríbete! Pero si vengas, aunque que te salgas, es que por lo tengo Es el profetero, ¿cuál es? Quienes dinero, ¿cuál es? Es el profetero, ¿cuál es? Por el sendero, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Cuál es! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!